Hace unos años en este instituto, Telescoro Bravo de secundaria, se realizó este mural sobre la flora de Canarias. Y bueno, ya el año pasado, con el proyecto Muse, ya pudimos hacer una propuesta que se integrara un poco este mural que tenía un estilo diferente con este poco más abstracto sobre la flora y fauna de Canarias. Ese es el curso pasado, ¿no? Luego, a poco a poco, eso, se va a meter la fauna marina y luego ya ese estilo lo hemos integrado con ese segundo mural que hemos realizado este curso de 2022. Y claro, estas olas entran como las especies naturales, vamos a las especies humanas y aquí tenemos las varias razas diferentes. El título de este mural es Diversidad y Convivencia. Proyecto Muse de la Fundación Igeud y Menui, lo cual yo soy artista colaborador de esta fundación, de más de 15 años colaborando con esta fundación, llevando el arte en la escuela. Ese es el resultado que terminamos hoy y parece un trabajo de los chicos de la ESO, muy bien hecho, más un valor importante, un mensaje importante y sobre todo haberlo compartido y de una forma, creo, con mucho éxito y mucha creatividad.